Música Un camión de la empresa 3 del Pacífico fue interceptado a la altura de la caseta de cobro del Fuente Río, Colorado por oficiales de la Policía Federal y elementos del Instituto Nacional de Migración de momento se desconocen las causas de la intercepción del vehículo de transporte en este momento se está retirando el autobús donde vino a Tijuana Música Música Gracias por ver el video.